En ahogadas noches de pesada guardia, cuando el pensamiento huye sin saber, y imploro la noche de esa primavera, que hizo de mi sangre un ardiente vino. Y imploro una noche en un verde prado, tan solo una noche de felicidad, llenarme las manos de granilla quiero, y un lecho de musgo en la colina natal. Detrás de mi pan, los pastores y cantan, y en mi está el vacío que nadie lo ve. Los leños quemados calman a mis ojos, y hace mucho tiempo que el sol se ocultó.